El enorme trabajo de las iglesias en Colombia es ignorado por algunos sectores. Es por eso que hoy queremos que conozcas las líneas de ayuda social que los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez, a través de su ministerio Avivamiento Misericordia, llevan a cabo año tras año por todo el país. Número 1. Atención a la población migrante venezolana y haitiana. Avivamiento ha construido refugios temporales en los principales lugares donde se identifican flujos migratorios. En dichos lugares se ofrece alojamiento, comida caliente, donaciones de ropa y calzado. También se ha hecho un gran trabajo en el Páramo de Berlín junto a más organizaciones. El segundo frente de acciones, la población carcelaria. Avivamiento atiende principalmente a los internos en Bogotá, de las cárceles Picota, La Modelo y El Buen Pastor, trabajando para la resocialización de cada uno de ellos, al mismo tiempo que se trabaja con sus familias, para que al salir de los centros penitenciarios, sus vidas sean totalmente diferentes. Tercero. Atención a la población en reincorporación. Desde el 2017, Dios permitió que el avivamiento comenzara a trabajar con las FARC directamente en los espacios territoriales. Ha sido uno de los trabajos más impresionantes junto a estas comunidades deseosas de salir adelante, tomados de la mano de Dios. Cuarto. Atención de desastres. Avivamiento. Ha estado presente llevando miles de ayudas a comunidades afectadas por inundaciones, terremotos y huracanes, entre otras circunstancias adversas en el territorio nacional. Quinto. Seguridad alimentaria. Desde hace algunos años nació esta línea de atención a raíz del mismo trabajo que se ha hecho junto a las FARC y que hoy en día se hace también con las poblaciones migrantes, capacitándoles y proveyéndoles lo necesario para la siembra de granjas verticales. Sexto. Atención a las familias vulnerables del sector religioso. Cuando comenzó la pandemia, Avivamiento Misericordia fue una de las pocas entidades que salió a ayudar a las personas exponiendo sus propias vidas. Por supuesto, en nuestra iglesia también hay hogares con grandes necesidades y Avivamiento se esfuerza por ayudar a un gran número de ellas, con útiles escolares, uniformes, comidas y mejoramiento de vivienda. Séptimo. Proyectos productivos. Desde el Avivamiento se ha fomentado la creación de cultivos de lulo, plátano, café, caña de azúcar, así como la creación de talleres de modistería, panadería, galpones de gallinas y producción de panela. Esta labor ha permitido que reincorporados, migrantes y otras comunidades puedan desarrollar el nuevo papel dentro de la sociedad, aportando al crecimiento de nuestro país. Además de entregar cada año docenas de toneladas de mercados, ropa, útiles escolares e implementos de aseo, entre muchas otras ayudas. El trabajo del Centro Mundial de Avivamiento en Colombia es 100% social, ayudando a miles de familias en todo el territorio nacional y trabajando por el país, con el único propósito de ver vidas y familias transformadas por el amor de Dios.